Me voy a quedar contigo, que al fin ya se me hizo tarde Me voy a quedar contigo, que al fin ya se me hizo tarde Y tú te vienes conmigo, no tienes por qué marcharte Ahora que ando contento, porque ando como quería Hay que vivir el momento, mañana será otro día Súbanle todo a la música, porque esta vez será la última vez Que con vida me vuelvan a ver Yo soy un poco ladrino, pero me gusta el polmodo Acércate más conmigo, al cabo el mundo es de todo Me voy a quedar contigo, hasta la hora de que cierre Y tú te vienes conmigo, a ver dónde más nos quiere Súbanle todo a la música Súbanle todo a la música Porque esta vez será la última vez que con vida me vuelvan a ver Música 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 Gracias por ver el video.